Suena muy difícil creer en el amor, nena Pero de repente, todo en mi cambio Nena, con solo verme a ti, soní que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me has atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Nena, la magia de tu amor, me quema como un fuego y me derrite como un sol Me has hechizado, nena, nena, me he deslomado, nena, nena Yo que no quería encontrar, a una chica que me fuera a conquistar Yo que en el amor anochecé, tú me atrapaste con tu joven como un rey Nena, dime que me pasó, si el día está gris igual lo veo de color Me has atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Nena, me has hecho suspirar, en cuanto me levanto tengo ganas de cantar Me has hechizado, nena, nena, me he deslomado, nena, nena Lucerito Records Y esa conga, del conguero chateco Siga el ritmo, sigue el sabor, puro bailador Nena, con solo bebé a ti, soní que no era el mismo y el orgullo lo pedí Me has atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Nena, la magia de tu amor, me quema como un fuego y me derrite como un sol Me he deslomado, nena, nena, me he deslomado, nena, nena Yo que no quería encontrar, a una chica que me fuera a conquistar Yo que en el amor anochecé, tú me atrapaste con tu joven como un rey Nena, dime que me pasó, si el día está gris igual lo veo de color Me has atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Nena, me has hecho suspirar, en cuanto me levanto tengo ganas de cantar Me has hechizado, nena, nena, me he deslomado, nena, nena LATIN DESIGN ME HATOO ME HATO ME HATO ME HATO ME HATO